En donde estarán esos amigos Que cuando yo tenía problema Se fueron y nos dejaron camino ¿Y ahora qué? Y yo que siempre soñé desde niño En poder invertir en mi carrera Pero siempre me echaron a un lado No sé por qué No sé por qué pagan con mal y son así No saben ser agradecidos y valorar Ni perdonar ¿Y ahora qué? No sé por qué pagan con mal y son así No saben ser agradecidos y valorar Ni perdonar ¿Y ahora qué? Tú le das la mano y te traicionan En el Facebook solo ven tu historia y no reaccionan Te ponen en contra con el otro y se emocionan Después se limpian la mano cuando lo ocasionan Mi madre me dijo que el dinero y la amistad no va Que cuando eres demasiado humilde y es que hay más maldad Que lo que me pase nunca se lo cuente a los demás Que me vaya acostumbrando a la soledad Por un simple talento y una guerra loca Porque en cualquier momento puedo callar boca A veces la muerte le llega a quien nos la provoca Una ciudad vacía donde la muerte es más poca Cuando el mundo se te cayó Tú nadie viste, nadie se puso feliz Cuando de la cárcel saliste Muchos te dejan por muerto y te ven como que no existe Ahora entiende por qué es que estoy tan triste A veces se me mete el diablo y quiero desaparecer Por andar la aventurando le hice daño a mi mujer Por eso me metí en un triángulo como pueden ver La depresión, humillación y sufrimiento del ayer Eso fue lo que me puso a mí así Me puso así ¿Dónde estarán esos amigos? Que estaban conmigo en las buenas Y se me fueron cuando estuve en las malas Cuando al fin y al cabo el mundo se me cayó Se desaparecieron Se fueron Pero yo que se quedó conmigo fue Dios ¿Dónde estarán esos amigos? Que cuando yo tenía problemas Se fueron y nos dejaron camino ¿Y ahora qué? Y yo que siempre he soñado desde niño Un poder invertir en mi carrera Pero siempre me echaron a un lado No sé por qué No sé por qué pagan conmigo y son así No saben ser agradecidos y valorar Sin perdonar ¿Y ahora qué? No sé por qué pagan conmigo y son así No saben ser agradecidos y valorar Sin perdonar ¿Y ahora qué?